Señor mi Dios, oro en este momento por mi amiga hospitalizada. Acércate a ella allí, en el hospital donde está. Que ella pueda sentir tu presencia y que no tenga ningún temor ni se sienta sola. Ayúdala a sentir tu paz, a estar tranquila y confiada porque tú estás con ella y tienes el control de la situación. Padre, ayúdame a sentir tu presencia sanadora y tranquilizadora. Que ella no se desespere ante la incógnita de su enfermedad. Dale sabiduría a los médicos para que hagan las pruebas necesarias y puedan comenzar un tratamiento eficaz. Señor, sabemos que tú puedes obrar y sanar su cuerpo en este mismo momento si es tu voluntad. Eso sería maravilloso. Tú sí sabes lo que sucede en su cuerpo y tienes la solución. En ti está puesta toda nuestra fe. Nos gustaría ver su sanación de forma sobrenatural, pero eso está en tus manos. Señor, aumentanos la fe para pedir la manifestación de tu poder en nuestros cuerpos y en todas las áreas de nuestra vida. Muestra tu poder en medio de lo que está pasando, mi querida amiga, en este momento. Levántala, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.